Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, aquí arrancamos con la transmisión del fútbol femenino Rango, teniéndola la jugadora del conjunto del Deportivo Ibarra, nuevamente hacia Nicole Valencia Se anima Valencia, atención, se viene Valencia con potencia, el remate de Valencia Y sí señor, la primera, la primera del partido, cae a favor del conjunto del Deportivo Ibarra Un minuto con cincuenta segundos y se marca el primero En esta ocasión no la entendía, es precisamente ella quien va levantando el centro Atención por el otro costado con Katherine Vivas La tiene Katherine, se frena por allá primero la arquera Andrea Chiliquinga para frenar las acciones en este incidencio Pelota en el aire, allá quien la va a buscar precisamente no llegaba a la defensiva Primero a través de Ivette Guevara, ya van teniendo remate directo Llegaba por allá primero las manos de los amigos de Publi TV Sería también importante para leer todos sus comentarios Así que no se preocupen, acá leemos todo La pelota la va metiendo allá Carla Calderón, se complicaba un poco la arquera Pidiendo también Jamie Pozo, vamos a ver a dónde llega, pelota en el aire Allá al área y llegaba el cabezazo Primero la defensiva del conjunto Y aquí está el resultado, uno tiene el Deportivo Ibarra, gol tempranero Cero tiene Sociedad Deportiva Aú Atención que viene el remate, por allá se animaba también Por parte del central, se viene por parte de Chichanda Allá va cayendo en el área del conjunto del Deportivo Ibarra, no la pueden sacar Por allá la pierna, la va teniendo a través de Katherine Vivas Nuevamente para que venga Jamie Pozo, corre Pozo, ingresa al área No hay falta, dice el central, nada más lleva la pelota Por allá la mujer, desde atrás llegaba también la defensora de Aucas La van sacando en control el conjunto del Deportivo Ibarra Habilitando por el otro costrado a Ingrid Pianda El remate de Ingrid Maritzel Cazares que no le logra pegar de forma correcta Se me va el apellido de mi estimado Luis No, 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 ya me acuerdo Mire, se venía el tiro de esquina primero Que estará pues siempre bien Recordarle que en el partido de, el anterior partido de semifinal ¡Mire el gol que viene ahora! ¡Mire ese golazo que se marca mi estimado Luis! Estos y dispuestos para lo que va a ser la segunda mitad de este cotejo Cuando el árbitro autorice Y si señor, de esa manera Arranca el partido en los segundos, 45 minutos También tenía uno el conjunto Ibarreño Pelota en el aire, en el área del conjunto del Aucas Venía la mano primero, allá se va cruzando Ingrid Pianda El remate se iba hacia el otro costado Para atrás en campo de Aucas Por el otro costado con Jamie Pozo Que ya corre Jamie, el centro de Jamie Por acá, Katherine de cabeza Deficiente Katherine Viva En el partido anterior que se disputó acá Y eso es importante Pelota viva para que venga allá el conjunto del Deportivo Ibarra De frente, ahora se va a venir el remate Se anima, se anima, se anima ¡Sí! ¡Un golazo! ¡Bien! Tibia reacción en el primer tiempo Y lo que estamos viendo ahora es lo que ellos tratan de cuidarse Mírese bien, ahora Katherine Vivas nuevamente Atención con Katherine Llegó a la línea final y por allá Para salvarnos Levantar el tiro de esquina para el Deportivo Ibarra Pelota en el aire, va viajando al primer palo ¡Y sí, señor! Llega la conversión del gol ¡Gol! Respuesta de Sociedad Deportiva Aucas Pelota en el aire Allá la va cayendo sola Para que venga ahora sí Para Jenny Fermina Para sus comunicaciones Al 099-7770-696 Y Macay Agencia Se viene ahora la pelota El conjunto Ibarreño ¡Mire lo que se pierden! ¡Mire lo que se pierden! Tenía la compañera Asayana, mi estimado Luis también, ¿no? Vamos allá Teniéndola entonces Se viene, se anima La jugadora Rosero Ana Desde larga distancia A través de Tiffany Quispe Y el árbitro levanta las manos al cielo Señala la mitad de la cancha Y dice ¡Se acabó, se finí!